Por esto me esperamos, los años de finés en mis canciones parecidas quedaron trajadas en mi corazón, como en mi cantín, para todo para mí En los séptima veanés, al reflejo de la luna En los séptima veanés, al reflejo de la luna En los séptima veanés, al reflejo de la luna En los séptima veanés, al reflejo de la luna Y el puerto clarito, rinconcito abandonado evocando mi pasado Y nunca más te olvidaré, mientras mi la llevaré con recuerdos queridos, porque en ese conocido se pase mi bien A orillas del río negro, escuché por la primera Con un ser, con una tabela El amor de un ángel, por el sol y otra noche Acuerdo que tu quiero, cuando se desplazante quiero Hasta que te vuelvas bien, mientras mi la llevaré Con un reto de tu cariño, por el querer que cohetido, donde pase mi bien Con una tabela, repuntando la manada con rumbo hacia el maresal Hoy ya no te queda nada Y entre las varas de un carro te tienen mi policarco para hacerte trabajar Ven llamando un policarco porque soy el duro viejo que quiere sacar del cuento porque me ha hecho cajabada pero prefiero la manada que no hagan saltar fin y no voy a quedar aquí pero yo entre la manada en mi lejos voy a morir are embo a 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 Yo soy animal de campo, mi vida es muy estirada Perdivenme la maná, al lado de la madrina Dilemos los racistas, me da una patiadura Levanto mi cara dura y ya le empiezo a preguntar Y le empiezo a preguntar ¡Suscríbete al canal! con una roqueta, le ayudan a la bambiota con la cola bien velada, cuando ni tuve ropa ya le empiezo a reinar, y le empiezo a reinar. y